...murcianistas aquí en el ciudad de Valencia, se lo está pasando pipa de momento a Juan Guillamón seguramente Moñero le estarán diciendo que está saliendo por la tela así que en breve saludará el expresidente del Real Murcia Sí, porque no para con el móvil desde que ha entrado en el estadio